Y desde Santa Fe nos vamos a Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, porque allí, mi querido padre Martín Sergio Agustamante, como presidente del Club de Leones Paraná Parkurquiza, un nuevo desafío solidario, Martín. Exacto, en el Club de Leones compartimos muchos pedidos, permanentemente, que se devuelven en atenciones y cubrir necesidades. Todo a través del dinero que se recauda de la playa de estacionamiento allí sobre calle Perú, que los invitamos a todos que asistan por allí, porque ese es el sustento número uno para volcarlo a la comunidad. Y hace poco tiempo, una docente integrante de nuestro Club de Leones Paraná Parkurquiza nos trajo su preocupación, su comentario, que tenía varios alumnos que no asistían a clases porque no tenían el calzado correspondiente. Las comunes zapatillas de todos los días. Por eso fui al contacto con Diego Gómez como presidente de la CTC, la Cooperativa de Trabajo del Centro, que ellos fabrican calzados, fabrican indumentaria y con verdadero espíritu solidario nos respondieron de esta manera. A ver. Gracias Martín, gracias por la convocatoria, gracias Soledad. Nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es la economía social. Nosotros estamos enmarcados en ese rubro y una de las partes, una de las patas que tiene el cooperativismo, el asociativismo, es trabajar con entidades de este tipo, sobre todo en las necesidades de las personas. Así que estamos orgullosos también de poder sumar, de poder colaborar, de poder dar una mano para que estos chicos tengan sus zapatillas, puedan ir a la escuela. Y bueno, como siempre, estamos donde la gente lo requiere. Muy bien, vos ya lo decís. Soledad, tus alumnos ahora van a tener el calzado correspondiente. Son seis pares que la cooperativa nos está obsequiando como para que le demos el destino correspondiente. Sí, estamos por parte del equipo directivo de la escuela secundaria número 15 de la Baxada del Paraná. Estamos sumamente contentos, felices que estos chicos ahora van a poder tener su calzado. Y la verdad que, bueno, estamos muy agradecidos tanto con Diego como con el Club Leones, para Nápar Curquiza, que ayuda con esta donación de zapatillas para los chicos. Y es importante que vos, como docente, un día te preguntaste, ¿por qué no vino fulanito? ¿Por qué no vino menganito? Y era porque no tenían las zapatillas. En estas escuelas el rol del preceptor es muy fundamental porque es la persona con quien está en contacto con los chicos continuamente y quienes están más empapados en sus realidades y nos hacen saber al equipo directivo de conducción cuáles son las reales necesidades de los chicos. Así que Diego, muchísimas gracias porque ahora estos jóvenes van a tener el calzado correspondiente. Aquí hay una muestra simplemente que no solamente ustedes hacen este tipo de calzado de zapatillas para el uso diario, sino también calzado de seguridad. Siempre hay una respuesta de muchas empresas e instituciones que confían también en la confección del indumentario. Ustedes están a pleno trabajando, ¿no? Sí, Martín. Gracias a Dios se empezó a activar la industria de vuelta. Así que estamos cumpliendo ya con este pedido que teníamos, pedido nuevo. Sin embargo, sigue un poco complicado, pero el mercado se ha empezado a abrir en estos momentos. Y han recibido ustedes una debida certificación que aquí está garantizando las condiciones de un trabajo seguro, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros hemos logrado tener hace muy poco una certificación del Colegio de Ingenieros. Junto con la persona que nos asesora a nosotros todos los meses, que es el licenciado Rudel, en lo que hay higiene y seguridad. Y nos permite el certificado, un certificado que no todas las cooperativas lo tienen. Y nosotros somos una de las primeras cooperativas a nivel interrío que tenemos ese certificado de trabajo seguro. Ustedes, los empresarios, nosotros ya hemos confiado con nuestra indumentaria, que nos identifica con la cocarda nuestra, la frase que estamos del trabajo de noticias. Ustedes ya nos han confeccionado todo nuestro equipo de trabajo, está debidamente identificado con la remera. Usted, señor empresario, le sugiero que tenga en cuenta esta cooperativa de trabajo acá del centro, en la ciudad de Paraná, y vos, Soledad, la acabás de conocer también. Así que le transmito este desafío que tengan en cuenta a esta mano de obra calificada aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.